Cuando era joven, dado que mi papá fue futbolista, me llamó la atención que, siendo hijo de gallegos, no le fuera en los mundiales a España. Yo le decía, papá, pero si España, bueno, si es la furia roja, si meten fuerte la pierna, si le echan ganas, si tienen coraje. Y él, con paciencia, un día me dijo, Manolo, si son tan valientes que se metan a toreros, el fútbol es otra cosa. En la columna de hoy, aprovechando mi asistencia al documental de panzazo que Mexicanos I ha puesto en circulación en muchas salas cinematográficas para asomarnos al problema educativo mexicano, planteo una analogía entre esta propuesta que hacía mi padre, que distinguía entre tener valor y jugar fútbol, con una parte del documental en que la doctora Denise Dresser dice que lo que le se necesita es un secretario de educación con cojones. Pues no. No es asunto de cojones. No es asunto de hacer una graciosa frase. No es asunto de pura voluntad. No es asunto de inteligencia, de comprender, de sustituir. De que hay que entender que en política solo se destruye lo que se sustituye. Gracias. No es asunto de hoy.